¡Muyo mío! Decían mis amigos, somos tus amigos Por toda la vida te seremos fiel Me sentí halagado y muy superado Casi mi fortuna con ellos gasté Subieron problemas de mi economía Por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían Ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían? ¿Qué en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todas eran mentiras Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Una y mil mujeres de mi compañía Me daban placeres y me divertían Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad nunca fueron mías Escuchen señores, esta triste historia Que por este medio hoy te cuento yo No es algo ficticio No es algo ficticio, es un realismo De algo muy serio que me sucedió Los amigos y mujeres que me divertían Todos me lo celebraban cuando yo tenía Pero al verme en decadencia Todos perdían Y solo me queda uno por toda la vida Y solo me queda uno por toda la vida Y solo me queda uno por toda la vida ¡Pero qué sabor! llam cable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video